Unánime de Venezuela, ya en la mesa de diálogo lo hemos propuesto. Esperamos que la oposición apoye públicamente la carta que voy a enviar al presidente Obama y que va a ser entregada en sus propias manos en las próximas horas. Y el comunicado que vamos a sacar por todos los medios de comunicación de los Estados Unidos para que el presidente Obama haga uso de sus poderes. Presidenciales, y deje a Venezuela libre de amenazas para que tengamos una oportunidad con la nueva administración. ¡Ojalá! De construir lo que soñó Bernardo, lo que logró Bernardo con la sociedad estadounidense. Una relación de diálogo, de respeto, inclusive una relación de hermandad, de cooperación.